Bienvenidos a este espacio de comentarios contables del Colegio de Contadores Públicos de México. Los acompaña o los saluda Juan Ángel Becerra Cantú, miembro de la Comisión Fiscal Internacional. Me acompañan César Catalán, socio de KPMG y socio de Impuestos Internacionales de esa firma. Kun Banhek, que es socio de Impuestos Internacionales de Ernst & Young y Eduardo Barrón, que es socio de Impuestos Internacionales de Deloitte, todos integrantes de la Comisión Fiscal Internacional. El día de hoy vamos a tratar el tema del instrumento multilateral de la OCDE, el cual eventualmente tendrá un impacto significativo en todos los tratados para evitar la doble tributación. El objetivo principal de este instrumento multilateral, como ya hemos discutido en muchas ocasiones, es el prevenir el abuso de los tratados fiscales. En esta prevención o en este intento de prevenir el abuso de tratados fiscales se incorporan términos ya bien conocidos en el medio como el treaty shopping. Me gustaría empezar contigo, Kun, para ver qué es lo que han visto ustedes en Ernst & Young acerca de lo que debemos interpretar por el término treaty shopping para efectos del instrumento multilateral. ¿Qué han discutido ustedes con sus clientes e internamente en sus juntas de trabajo? Sí, para contestar tu pregunta, Juan Ángel, quiero hacer un paso atrás. El término treaty shopping no es nada nuevo. Correcto. Ya se utilizaba en el contexto de abuso de tratados desde los años 70, 80, dentro del contexto del concepto de beneficiario efectivo. Y la OCDE ya ha publicado varios reportes de los 80 sobre treaty shopping y el posible abuso de tratados. Y luego en los comentarios de la OCDE al modelo convenio hay varias referencias al treaty shopping y el abuso de tratados. Entonces, aquí no estamos hablando de un concepto totalmente nuevo. El abuso de tratados es igual de, o existe desde que existen tratados. Correcto. Pero yo creo que con la iniciativa de la OCDE y G20, la iniciativa BEPS, yo creo que sí se ha dado una interpretación, un análisis completamente nuevo al concepto de treaty shopping. Específicamente la introducción de reglas de antiabuso nuevos. Correcto. Sin embargo, ahora tiene un significado especial porque ahora ya es un término que constituye texto de tratado. Eduardo, ¿qué han visto ustedes en su práctica dentro de Deloitte en cuanto, por ejemplo, a una transacción de una empresa multinacional? ¿Qué enfoque le han dado a riesgos que se pueden prevenir para un cliente en términos de treaty shopping? Bueno, un poco construyendo sobre lo que ya decía Kuhn. Yo creo que lo que está pasando ahora con el concepto de treaty shopping es que, de cierta forma, está evolucionando. Entonces, y quizá regresar un poquito a qué es el treaty shopping. O sea, treaty shopping es que yo soy residente de un país, quiero hacer una operación con otro país, pero resulta que no tengo un instrumento para aliviar carga fiscal y entonces decido poner una estructura en un tercer país que me va a dar acceso a algún beneficio fiscal. Y eso ha sido treaty shopping, como decían, desde toda la vida. ¿Qué está pasando ahora o cómo se está sofisticando esto? Bueno, pues resulta que ahora puede ser que yo tenga ese tercer país no necesariamente sea una caja vacía, probablemente sea un país en donde yo tenga cierto tipo de operaciones, pero pues resulta que ahora quizá poner esas operaciones a través de ese país, aun cuando pueda tener cierta sustancia, me puede realmente regresar como resultado que sigo teniendo un escenario de treaty shopping, que se entiende como un uso abusivo del tratado. Correcto. Entonces, creo que lo que está pasando es que se está empezando a sofisticar el análisis porque se empiezan a agregar conceptos un poquito más subjetivos. Correcto. Oye, ¿realmente fui a ese país para tomar beneficio de ese tratado o bien hay otras razones distintas a la fiscal para que yo hubiera podido justificar, triangular, si me permites el término, esa inversión o esa operación? Correcto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y esto es un poco lo que estamos revisando. Es, bueno, uno ver las estructuras del pasado y ver si hay algo que deba ser ajustado o modificado. Y, por supuesto, en prospectiva, pues ahora el análisis tiene que ser mucho más amplio. Eso es un buen punto, Eduardo, en las estructuras del pasado. Ustedes, César, en KPMG, ¿qué están recomendando a sus clientes respecto de la documentación que deben de tener para demostrar en caso de una revisión el que no están incurriendo o cayendo en un riesgo de treaty shopping que después la autoridad les pueda cuestionar? ¿Qué tipo de documentación están sugiriendo que cada cliente tenga para prevenir ese tipo de conflictos en el futuro? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Todavía, como sabemos y lo están comentando todos, yo creo que nos tenemos que centrar primero en el análisis de la ley. O sea, siempre partiendo de la ley mexicana, yo creo que es el origen de cualquier análisis estructural internacional para después pasar al análisis del tratado. Y hoy lo novedoso, lo más moderno es pasar al multilateral y a las acciones de BEPS para cualquier análisis que se haga de carácter internacional. Y precisamente yo creo que las recomendaciones que damos en este nuevo contexto y sobre todo considerando la posición que está teniendo el SAT, muy concretamente en operaciones internacionales, pues siempre la recomendación es analizar cuál es el principal propósito de una estructura o de la decisión de utilizar una jurisdicción u otra y sobre todo identificar si hay una diferencia entre un país y otro, si es neutral usar estos países para empezar a documentar que el propósito principal de esa transacción no fue usar el tratado o abusar de él. Entonces, y junto con lo que decía Eduardo, yo creo que otra cuestión documental o de soporte que se tiene que tener es acerca de la sustancia que se tiene en esa jurisdicción. Precisamente yo creo que es muy relevante el conocer si ahí hay personas, si hay transacciones financieras reales, si no solamente es un, digamos, un pastrú de papel o financiero, etcétera, que no tiene ninguna sustancia. Yo creo que son dos de las primeras cosas que se tienen que documentar. Y luego ya podríamos pasar a cuestiones mucho más, digamos, formales como contratos, análisis de precios de transferencia, etcétera, que complementan la, digamos, la documentación que soporta el que no abusaste del tratado. Bueno, aquí estarías de acuerdo, César, en que la documentación, y regresando contigo nuevamente, estarían de acuerdo en que la documentación se tiene que hacer transacción por transacción, no país por país. Por ejemplo, Eduardo y yo platicábamos hace rato que en un tipo de transacción a través de un país puede ser que caigas en un tema de treaty shopping, pero al mismo tiempo para otro tipo de transacción con el mismo país y con la misma empresa no caigas en un riesgo de treaty shopping. Todo depende de la razón principal para la cual estableciste esa transacción a través de ese país, porque puede que tengas sustancia para un caso, pero no tanta para otro. ¿Qué opinas de documentar transacción por transacción para efectos de probar que no se está utilizando un tratado con el único fin de tomar un beneficio indebido? Bueno, yo estoy de acuerdo. Aquí hablamos de documentar una transacción para documentar el motivo de una transacción. Si la transacción tiene como uno de los propósitos el utilizar indebidamente un tratado, o si tu transacción tiene como propósito principal o uno de los propósitos principales, algo que no tiene que ver con el abuso de tratados. Lo debemos de dejar claro. Y tampoco debemos de enfocarnos demasiado, en mi opinión, en el término treaty shopping. El término treaty shopping únicamente aparece en el instrumento multilateral en el artículo 6, en lo cual propone incluir un nuevo preámbulo a los tratados cubiertos por el instrumento multilateral. Y lo que establece toda la disposición o todo el nuevo preámbulo es que además de evitar la doble tributación, los tratados no deben crear oportunidades para la reducción de impuestos o la no tributación a través de treaty shopping. Entonces, nada más para ser completo, ¿a dónde aparece el término treaty shopping? Y en mi opinión aparece meramente en un preámbulo, como un objeto y fin adicional a los tratados tributarios, en adición a todos los objetos y fines que ya existen en los tratados, evitar la doble tributación y fomentar el comercio y lo que tú quieras. Sin embargo, la cláusula de razón principal de negocio, de utilizar una transacción en el 7-1, te lleva nuevamente al treaty shopping en la última frase del supuesto que te dice a menos que el tratado así lo haya previsto. ¿Qué opinas, Eduardo? Yo creo que, nuevamente, creo que el tema aquí es que para combatir ese fenómeno de treaty shopping, se crea o se incluye dentro del instrumento multilateral, por un lado, lo que estamos platicando ahora que es la prueba del propósito principal de una operación, que es, digamos, la opción subjetiva de tratar de ver cuáles son todos los elementos alrededor de esa operación para tratar de entender si uno de los principales propósitos, y creo que ahí hay mucho de que se puede platicar, de esa operación fue el tema en positivo. Y es interesante porque también hay una disposición ahí también que, de cierta forma, cierra la pinza en el sentido de que también reconoce la posibilidad de que exista un beneficiario equivalente. Es decir, si yo de origen hubiera tenido acceso a ese beneficio, pero por alguna otra circunstancia resulta que triangulé una operación o estructura por otro país, pues entonces no hay un uso indebido del otro tratado. Es correcto. Y ahí es el punto al que íbamos hace rato, en donde platicamos, de que, oye, pues puede ser que una operación con la misma empresa, con estas reglas, califique y a lo mejor yo tenga la posibilidad de argumentar un beneficio equivalente desde mi posición de accionista original, ¿no?, o último accionista, pero a lo mejor en otra operación que pase por ahí, pues resulta que no tengo ese beneficio acá y entonces el beneficio que obtengo a través del país tercero se considera indebido. Pero esto es un análisis muy subjetivo y pues sí va a requerir mucho cuidado en cuanto a documentar cuáles son las razones detrás de las estructuras o las operaciones que se pongan. Me gustaría la pena también recalcar, César, a ver qué opinas de que las cláusulas existentes antiabuso de los tratados antes del instrumento multilateral, esas no se derogan, esas continúan. Lo que sucede ahora es de que tenemos cláusulas adicionales que debemos de observar a la hora de hacer una evaluación de una transacción. ¿Qué opinarías acerca de eso? Yo creo que lo decía Kuhn al principio, yo creo que es un tema, el abuso de tratados, el treaty shopping, son conceptos que vienen de toda la vida. Yo creo que desde el punto de vista de la legislación mexicana, el que se incluye en un tratado multilateral, le da más elementos jurídicos a la autoridad mexicana para combatir este tipo de circunstancias, con independencia de que ya en la fiscalización lo ha hecho. Pero también yo creo que es muy relevante un concepto nuevo, o sea, pensando en, no las cláusulas previas, sino en este instrumento multilateral, cuando es razonable concluir que el propósito principal de una transacción o de una estructura es el abuso del tratado del uso para beneficios fiscales. Ese razonable concluir lo hemos estado platicando en el seno de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio. Bueno, tenemos que voltear a ver la doctrina incluso inglesa que puede aportar muchísimo en cuanto a la concepción de razonable, de esa palabra, de ese calificativo, porque no es, normalmente pensaríamos en México que ese concepto de razonable concluir es muy amplio y muy subjetivo. Sin embargo, si empezamos a estudiar la doctrina extranjera, pues pareciera que podemos encontrar mucho más elementos para definir que es razonable con base en los hechos y todos los elementos, digamos, objetivos que podamos encontrar en la transacción para definir esa razonabilidad. Entonces, hemos discutido mucho que si es objetivo o no es subjetivo la PPT que le llevamos en el multilateral. Sin embargo, bueno, pues esto va a ir evolucionando y tenemos que finalmente recomendar a nuestros clientes, a nuestros colegas, pues cuál es el concepto que debemos entender de razonable y seguirá evolucionando. Yo creo que es como un péndulo. Vamos a llegar a un extremo de fiscalización, un extremo de conclusiones de ese abuso para después regresar, yo creo que a un punto medio y llegar a conclusiones mucho más. Digamos, déjame usar la palabra otra vez, razonables. Muchas gracias por su valiosa participación. Les agradezco mucho a nombre del Colegio de Contadores Públicos de México y este espacio de comentarios contables. Los invitamos a las próximas emisiones de estos espacios de comentarios contables que se llevarán y se publicarán en todas las redes sociales del colegio, en la página www.ccpm.org.mx, así como en las redes sociales en Twitter y en Facebook y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias.